El Día Mundial de la Diabetes se conmemora el 14 de noviembre en más de 160 países a nivel del mundo. ¿Y por qué el 14 de noviembre? Los descubridores de la insulina en el año 1921, BES y Banting, en honor a ellos se decreta, o sea, la Federación Internacional de Diabetes y la OMS, Organización Mundial de la Salud, en 1991 declaran a este día, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Pero como dice acá mi colega, realmente queremos y los invitamos a participar activamente, pacientes, diabéticos, familiares y público en general, y a toda la comunidad, al evento que se va a realizar el día 19 en Plaza Francia.